¡Suscríbete al canal! Es un pequeño gameplay, porque no quiero hacer toda la historia, me llevaría muchos capítulos, bueno, pues yo he llegado al campamento y tengo que, algo que no gusta de este juego es que los subtítulos están muy pequeños, pero no importa. Dicen que Eddie, Handy, algo así, Handy, Henderson, o Handy, 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 tienen ciertos problemas, y ahora él, creo que es John, creo que esté manejando el nuevo personaje, tiene que ir a Henderson. Bueno, pues nada, voy a empezar. Va, va, va. Como ves, cada uno contribuye a su seguridad y bienestar del grupo con un talento particular, si nos traes su beneficio, tú también te beneficiarás de nuestros talentos. A ver, espera. Pues nada, listo. Dice... Pistola de clavos. Perfecto. Bueno, pues nada. Chao, amigo. Va, podía dar la vuelta, pero no. No quería hacer más largo. ¡Unos tres! Perfecto. Ahí llevo bat de clavos. No llevo nada de bat. Vamos a poner el inventario. Machete maestro débil. No, la pistola esa la vamos a guardar por si acaso. De bomba, no. De bomba, no. Vamos a poner con tel modo top. Va, pues nada. Ahí está. Pero... Machete maestro. Tiene un bat de clavos. Pistola de clavos, dañina. Dañina. Va, va. Ahí está. Pistola de clavos, no entiendo. Oh. Oh, 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 oh. Pero vamos a utilizar cuerpo a cuerpo. Despierta. Venga, 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 venga. Si me voy a atacar. Patada. Calla, 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 calla. Double. Double. Callete. Perfecto. Perfecto. Jogos así me encantan. Puede pasar un rato. Bueno, todo el día. Sí. ¡Cállate! 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 Lo siento amigo. Lo siento. ¡No! Cuchillo casero estándar Ya me va a destruir el machete ese Creo que es... No he revisado ahí Pude haber algo Abrir, abrir, ¿qué es eso? Nada Aperitivo, guía de la isla Baba Y pues nada más Creo que puedo conducir ¡Oh! ¡Yeah, man! ¡Cállate, cuyao! ¡Tú también! Es más divertido estar así Bueno, me voy a bajar para ver qué encuentro ¡Cállate! ¡Te he dicho que te calles! Listo Amigo, lo siento, pero eres un zombi Y esos zombis merecen vivir No merecen vivir A ver... ¡Perfecto! Creo que es todo ¿Qué es eso allá? Mola, mola, a ver Primero, ¿qué camino tengo que seguir? Para... Ir hacia allá ¡Hasta allá, Jesucristo! Más preguntas sobre el barco Baba Entonces... Le voy a meter velocidad No puedo cambiar de cámara No, no puedo A ver... Me encanta atropellar ¡Mira, mira, mira! Estás buscando su propia muerte ¡Cállate! Vale, vale, veo una cabaña allá Voy a bajar Una cabaña Una cabaña significa que hay ítems Sí, en una cabaña siempre va a haber ítems Pero... a ver si puedo pasar La cabaña Mechero Bebida energética Y... fruta, fruta Fruta everywhere Y... solo Y acá hay... a ver algo Cuchillo de cocina peligroso Vamos a ponerlo en el inventario Vale, vale, vale ¿Cómo era? ¡No te vayas, amigo! A ver... Cuchillo de... Cuchillo de cocina... Ah, no puedo utilizarlo A ver... Vamos al carro... Y vamos a seguir Vamos... Corre, 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 corre Vale, 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 vale Me asusto Lo siento, amigos Tengo puntos de habilidades Mira, mira, es que buscan su propia muerte Son un poco ingenuos Habilidades, puedo poner habilidades Aumenta el daño Arma de combate, cuerpo a cuerpo Perfecto, mucho mejor Ya lo he puesto Le van a decir, ayuda, ayuda ¿No? Lo siento El camino es muy sonso Vale, ya lo ha traído ¡Fállate! Perfecto Lo siento Seguimos el camino ¿Qué es esto de acá? A ver Tengo mieditos ¡Lo sabía! Lo siento Lo siento Nada más Va, pues nada Regresa al auto Vale Oye, oye, tranquilo Amigo, tranquilo Uno, dos, tres Lo siento Estaba matando Va A ver Vamos echando una Double Kill No, una Vale Creo que voy Mal No, voy Voy bien Creo que voy bien No Voy a doblar en la Anterior Pero tengo que ir a pie No, no, no No me gustaría ir a pie Pues no Voy a ir a pie Pero voy a estacionar esto Listo Y voy a ir a pie No gusta A ver Tengo que ir a pie No No Como que no Hola amigo ¿Qué pasa? Dinero No pasa ninja ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? No me digas que soy un matón Perfecto A ver Inventario Cuchillo para caña de desactivador Cuchillo peligroso Nada puedo utilizar todavía Bat de béisbol con clavos Perfecto ¡Ja, ja! ¡Pone! Buena amiga Lo siento Tienes que morir ¿Qué es eso de allá? Función para pistola de clavos ¡Uuuu! Pues tengo que saltar Ah, no A ver Uno de acá está vivo ¿No? ¿Nadie? No A ver Por acá Revisando ¿Qué es ahí? No hace algo ¿Qué es ahí? No hace algo Ah, 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 ah ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, no! ¡Ah! No puedo caviar Idiota idea Ah, ah, ah ¡Oh! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Cata ninja! ¡Vale, vale! ¿Lo puedo hacer nada más así? ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Has muerto! ¡Mir tu cara! ¿Muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? No lo puedo matar No lo puedo seguir machucando A ver Esto está repleto aquí Está repleto ¿Cómo piensan que voy a Una, dos No, no lo puedo soltar A ver No, no, no Mal idea Mal idea Me gusta, gusta, me gusta Esto gusta, esto gusta Es que Desconfío Que estén vivos A ver Por acá Tengo que agarrar fruta ¡Cállate! Armas contundentes Nivel 1 ¡Cállate! ¡Cállate! Ven de atrás ¡Headshot! ¡Ah, no! Vale ¿Qué pasa? Tornillos A ver Por acá Por acá ¡Cállate! ¡Cállate! A ver Va, va Quiero un chesco Porque solo me dan fruta Ya que la fruta es buena Pero ¿Qué pasa? Vale Lo siento Pero Tenía que hacerlo ¡Cállate! ¿Quién ¿Quién ha sido? Preparado para lo que sea A ver No puedo matar ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? Que culo Juego pesado No Esos recuerdo en el Dead Island 1 Que te mataban Así de la nada Si te acercabas a alguno Y lo matabas así Si por ojo ya no Ya tengo miedo A ver, por acá Estoy recogiendo todo lo que veo Porque me puede servir En un futuro Ahí voy a gritar Ahí voy a gritar ¿Qué haces tú acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, pues Cuchilla ¿Puedo abrir esto? Medio energética Perfecto, por fin No hay nada ¿Qué es esto? Ah, ya ¿Y solo? Solo, 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 solo Ah, ah, ah Ahí me sigue ¡Cállate! ¿Me han matado? No, me han matado Ah, un cámara lenta Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta A ver A ver A ver A ver, a ver Es por acá Por acá A ver ¿Qué encontramos por acá? Munición para clavos Hasta acá volaron mis Es un boss Oli Oli Oli, quiero hablar contigo Sí, lo sé, pero Necesito tu ayuda Necesito tus barcos ahora, por favor No hay barcos, vete Necesito un barco Y no me iré hasta que haya conseguido uno ¡Ah! Los barcos se han ido Por el amor de Jesús De Dios ¿Por qué crees que estuvimos aquí? Todo el que ha podido Se ha ido hace mucho Tengo que llegar a Henderson ¡Orale! De hecho, se han ido a la una ¡Ah! ¡We're bugged, Harlow! ¡The boats are long gone! ¡Jajaja! ¡There might be another way into Henderson via a road! ¡Gotta cross the lagoon to reach it, though! ¡I'll let you know what I find! ¡Alright! ¡Good luck! ¡Hola! Eh, dividir son dos partes Nos vemos en la siguiente parte ¡Dios!